El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que el robo de combustible, conocido como huachicoleo, se combatirá dentro y fuera de petróleos mexicanos, para lo cual se puso en marcha un plan conjunto en el que participan 15 dependencias federales, con el objetivo de evitar esta práctica donde la corrupción juega un papel importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se dará continuidad a las obras que quedaron inconclusas en las pasadas administraciones federal y capitalina, por lo que los proyectos del Tren Interurbano México-Toluca, así como la ampliación de la Línea 12 del Metro, quedarán concluidos en tres años. Las tarifas eléctricas para los usuarios de los sectores industriales, de servicios y comercial tendrán un incremento de 0.41% en enero de 2019, tras la reducción de 15% de diciembre, informó la Comisión Reguladora de Energía. Como resultado de la Operación Internacional Blitz Misión Mariposa Monarca, se obtuvieron 13.831 registros en foto y video de mariposas monarca en distintas etapas de su ciclo de vida. Gracias a esta operación, los científicos pueden tener un panorama más preciso sobre los picos de reproducción de las poblaciones de monarca en verano y a lo largo de América del Norte. El futbolista senegalés Khalidou Kolibaly, defensa del Nápoles, se dijo orgulloso del color de su piel luego de los insultos racistas que recibió en el partido del miércoles contra el Inter y por los que se disculpó el alcalde de Milán. Netflix sorprendió a los fans de Black Mirror con el lanzamiento del tráiler Black Mirror Bandersnatch, una cinta inspirada en el universo planteado en la serie y que llega a la plataforma de entretenimiento el 28 de diciembre. La magia del montaje El Cascanueces regresa los días 29 y 30 de diciembre al Complejo Cultural Los Pinos, con la proyección de la puesta en escena a cargo de la Compañía Nacional de Danza, musicalizada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la dirección Notimex, comunicación global.